Suman 15 periodistas asesinados en México en lo que va de 2022 La tarde de lunes 22 de agosto fue atacado a balazos el periodista Freddy Román, quien era editor del periódico La Realidad y columnista en medios impresos en Chilpancingo Guerrero. Su última publicación fue la columna titulada Crimen de Estado sin Culpar al Jefe, en la que criticó el informe de la Comisión para la Verdad sobre el caso Ayotzinapa. De acuerdo a testigos, el comunicador acababa de abordar su auto afuera de su domicilio cuando una persona desconocida se le acercó y le disparó varias veces en la ventanilla del conductor. Una vez más se demuestra que las agresiones, impunidad y violencia extrema a los periodistas continúan. En México se registra por lo menos un ataque contra periodistas o medios de comunicación cada 14 horas. Las entidades en donde se reportaron más agresiones son Ciudad de México, Yucatán, Michoacán, Tamaulipas, Chiapas, Guerrero y Veracruz. Soy Cintia López. Yo influyo.